¡Hola! ¡Qué tal! Aquí estoy para enseñaros la mesa blanca. Que no, que no, que no. Hoy os traigo tres libros de firmas de 20x20 cm o 8x8 pulgadas para comuniones. Todas para la misma casa. Aquí los veis. Bueno, no veis mucho. Dos pa' niño, como estáis viendo, azul, azul y uno pa' niña, rosa. Vamos a empezar con el de la nena. A ver, a ver qué lío me traigo. ¿Veis? Pa' Daniela. Este es pa' niño, pa' Nico. Y este es pa' otro niño, pa' Carlos. Pero venga, vamos a empezar uno por uno, que si no... Bien. Daniela está hecho con papeles de Daika de colecciones antiguas con colecciones modernas. La niña es de... de este año, de la colección 2018 que ha sacado Daika. Está pegada en relieve. Y poco más de ciros. Yo he hecho la composición a mi estilo. Os lo acerco un poco. ¿La veis? Del nombre. Tiene unos detalles con... con nubo. Aquí una filigrana de adorno. El cierre es con lacito, como siempre. Me gusta a mí poner lacitos en los libros de firmas de cierre. Lleva una puntillita y aquí arriba, pues, lleva este detallito. Un colgante de una cruz y un colgante de la propia colección de Daika. Gato. Gato. Silencio, que luego salen tus ruidos. Sigamos. La parte trasera. Pues nada, un papel sencillo, que me gusta hacerlo sencillos. Y por dentro, pues lleva 20 hojas blancas para firmas y una hoja para fotografía. Aquí veis. Un bolsillito y la correspondiente etiquetita para que la niña lo rellene con su nombre y sus datos. En el bolsillito podemos guardar lo que queramos. Primera página, la dedicatoria que yo suelo poner. Siguiente página para la fotografía. En este caso, podemos poner una fotografía así de 10 por 15. ¿Veis? Queda muy chulo, muy chulo. O así. Si es a lo ancho, en horizontal, depende de la orientación de la foto. ¿Qué más la trasera? Pues, si queréis, también podéis poner otra fotografía. Y aquí ya pasamos a las firmas. Ya lo que os he comentado, las 20 hojas por las esquinas troqueladas. Ya lo estáis viendo. Y diferentes sellos. El de mi primera comunión y el de la plumita. Y en algunos también les he impreso la palabra firmar. Todos mis libros de firmas están hechos a mano íntegros. Las hojas están selladas a mano una por una. Llevan muchísimo trabajo. Y por eso quedan tan preciosos y tan artesanales. Y la última hoja, pues también le echo un bolsillo lateral. Por si se quiere meter alguna cosita. Quedan sobrados fotos o lo que se quiera. Y este es el de la nena. Voy a recuperar la foto de la nena. Esa se tiene que quedar conmigo. Ya está. Vale. Este es el de la nena. El de Daniela. Este es el de Carlos. El de Carlos es el niño de Daika. El clásico que le llamo yo. Pero le he tuneado. Le he puesto gafas. Y le he pintado de color azul el raje de marinero. Lo voy a acercar para que lo veáis. ¿Veis? Le he pintado las gafas. Y el raje. Le he puesto una puntilla muy muy fina. Porque para niños no me gustan las puntillas muy llamativas. Para niños no me gustan. Lo mismo. Cuelga una etiquetita de la colección. La cruz. Y este lleva un cierre de azul. Uy de azul. Azul. De organza. De esto medio transparente. Vamos a abrirlo. Ah la trasera nos la he enseñado. Es así marroncita. Ah y aquí le he puesto nubos. Os lo voy a arrimar. Ya lo estáis viendo. Un detallito que me apetecía ponerle. Vamos a verlo por dentro. Uy lo que estoy hablando. Este vídeo se va a hacer más largo. Vale. Este de Carlos. Bolsillito. La etiquetita para que rellene. La frase invitando a firmar y agradeciendo la presencia de nuestros familiares y amigos. Y la página para firmas. Y para firmas. Para fotos. Veis. Esto está sin pegar por si queremos encajar la foto así. Una aquí y otra aquí. Y esto está también sin pegar así para encajar la otra foto así. Yo creo que va a quedar súper bonito con las fotos. Y luego ya pasamos ya a la zona blanca. A la zona de firmas. Que aquí es igual. Pero en azul. La pluma en azul y... En azul y marrón los sellos. Y el troquelado de las esquinas como veis es diferente. En fin. Veinte hojas. Y también le he puesto un bolsillo atrás. Aquí está. Bolsillito. Para guardar más cositas. Finísimo. Y bueno. Es un modelo que llevo haciendo bastantes años y siempre gusta mucho. Y por último ya. Y se acaba el tostón por hoy. El de Nico. El de Nico lo he hecho con la colección del 2018. En cuanto vi este papel de la iglesia dije. Esto es la portada de un libro de firmas. Y no me he equivocado. Luego le he pegado al niño. Al niño que va con el traje azul. También llevo una modificación. Le he puesto gafas. A ver si lo veis. Bien la carita. Veis las gafitas. Y nada. Le he pegado unas etiquetas que tienen en relieve. La fecha. Unos nubos. Los colgantes. Igual que el otro. Y por detrás este papel azul. Que a mí me encanta. Me parece súper bonito. Y por dentro lo vais a ver. El bolsillo con la etiquetita. La página del texto que es igual. Y bueno. Este he jugado un poco con los papeles. Y le he puesto uno cortito. Con esta etiquetita aquí pegada. Y podemos poner una foto pequeñita. Y encajarla así. O incluso podríamos dejar que sobresalga la foto. También quedaría chula. Sujetarlo así. Y que la foto sobresalga. Echarle un poco de pegamento. Para que no se mueva. O bien una más pequeña y recortada. Me gusta. Me gusta. Y aquí pues nada. La idea sería poner una foto así. Por ejemplo. Y ya. La zona de firmas. A la trasera también. La podéis aprovechar si queréis. Y las hojas de firmas. Igual que el modelo anterior. Exactamente igual. Y aquí el bolsillo lateral. Muy bien. Pues. Espero que os haya gustado. El de Nico. El de Carlos. Y el de Daniela. Nos vemos muy pronto. Besucos cucos para todos y todas. Hasta luego. Hasta luego.